Hoy no me decía que lo que más me gusta el mundo es compartir el vestuario, usarle el culo un poco a mí. Es una obra de un humor muy agradable, muy festivo, muy celebratorio y la gente así lo recibe, así que estos meses que estamos aquí estamos muy contentos, con mucha energía, el humor da mucha energía para el actor, la expresividad de la gente riéndose así masivamente es muy bueno para la energía del actor y creo que precisamente esta es la piedra fundamental para que el Mar del Plata nos vaya bien, porque es gente que va de vacaciones, gente que va a reírse y a nuestro criterio es un humor inteligente y creativo, así que me parece que va a andar bien. Ser actor es un salto, no es fácil exponerse y armar una profesión de este tipo de expresión, de cualquier expresión artística. Es como caminar en la cuerda floja, entonces atreverse a eso y dar la vida en eso es un poco en algún momento haber salido de un placar. No solamente se habla de la discriminación sexual, sino que en verdad etiquetar al otro, tener en cuenta al otro, la solidaridad con el compañero y todo eso también se presenta en la obra y está bueno para verlo. Agradecido por lo que nos sucede aquí y yo entiendo que va a estar todo maravillosamente bien en Mar del Plata, lo vamos a disfrutar mucho nosotros, lo va a disfrutar mucho la gente, hay mucho para disfrutar, nada menos, esa es la palabra que más me gusta, que disfrutemos nosotros y que disfrute la gente y estamos cerca de la felicidad me parece. ¡Gracias!